¡Hola, cara! Conejos Bienvenidos un día más al canal de Ro en la Red Hoy toca un vídeo RRRRRRANDOM A ver cómo RRRRANDOM Y es que me he dado cuenta que tengo un yo interior. Sí, todo el mundo tiene esa vocecilla que te habla cuando pasan cosas y te dice no hagas esto, o haz esto, o no hagas esto, o no digas esto Sí, pues esa voz interior, pues últimamente está muy presente en mi cabeza aún más cuando comparto piso con otras personas Tengo que decir que mi yo interior a veces es un amor y me hace hacer cosas muy buenas Lo malo es que la mayoría pues es muy divertido El rubio me parecía mono, ¿eh? Sí, a ver... Anda, déjaselo Lo malo es que la mayoría de las veces es un poco cabrón Sí, mi yo interior Ro es una hija de... Oye, Ro, ¿crees que me queda bien el conjunto o qué? Te queda como el puto culo Si sales a la calle te van a pegar Y claro, tengo que luchar con lo que hice mi yo interior y decir otra cosa que no sea lo que me hice mi yo interior y... Y sufro mucho Sí, sí Hay... Hay lasaña para comer Hay veces que hay que engañar a tus seres queridos Solo a veces Vale Pero hay veces que mi yo interior me da miedo y se convierte en una psicópata Quieren matar al resto de compañeros Hola, chicos Hola, ¿qué pasa? Mataros a todos Tienes razón A ver, buenos de mierda ¿Quién no ha limpiado la mesa? Es muy duro Es muy duro al luchar contra eso Soy duro Es muy duro Es muy duro Soy duro Es muy duro Es muy duro Soy duro Lo malo de mi yo interior es que a veces que es lento Joder Te he dicho mil veces que ha pillado esa pasta de dientes desde abajo no desde la mitad Y las respuestas no vienen a mi cabeza lo suficientemente rápido Vale, lo siento Odio esos momentos Yo me imagino algo como esto Tú siempre deja los pelos en la ducha Buenas horas No me preguntéis por qué No Yo sé que muchos de vosotros tenéis un yo interior como yo Y que a veces os dice ¿Y qué pasa si ahora en mitad de clase me pongo a cantar una copla? O si me subo encima a la mesa del profesor O si No sé, de repente Mato a mi hermano Pero no En esos momentos Debéis controlar a vuestro yo interior Porque podéis ir muy peligrosos Estoy loca Lo prometo Así que ya sabéis Hay que controlar a vuestro yo interior Y si no podéis controlarlo Dejadlo evolucionar Buenas de mierda Así que decidme caraconejos ¿Soy yo la única que tiene este problema? ¿Qué os dice vuestro yo interior? Y que no hacéis Porque lo controláis bien Vale, este vídeo ha sido un poco creepy Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis reído Y nos vemos el próximo viernes Doei I believe I can touch the sky Suscríbete a mi canal Si te gusta dale a like No